El lanzador cubano Harold D. Chapman se mantiene entrenando fuertemente en su mecánica, para así mejorar rendimiento para la temporada del 2024. Harold D. Chapman lleva desde 2010 en la MLB y es uno de los pitches cubanos con mejores resultados. En más de 10 años acumula un excelente promedio de carreras limpias de 2.53 y 321 juegos salvados. Por otro lado, Harold D. Chapman ha lanzado para equipos como los Rojos de Cincinnati, los Yankees de Nueva York, los Reales de Kansas City, los Chicago Cubs y los Rangers de Texas. En su trayectoria ostenta 2 anillos de serie mundial y 7 All-Star. Recientemente Harold D. Chapman mostró en sus redes sociales un entrenamiento junto al venezolano Salvador Pérez y su contemporáneo Jorge Soler. Este miércoles 20 de diciembre del 2023, el misil cubano se dejó ver con otro compañero. El experimentado lanzador Sudo mostró cómo entrenaba junto al diestro Vladimir Gutiérrez. Gutiérrez es agente libre y busca un contrato en la MLB. Ambos jugadores compartieron videos mediante sus cuentas personales en Instagram. Allí puede apreciarse cómo hacían ejercicios de mecánica con ligas, ajustaban su caída y movimientos con entrenamiento sin pelota y con un pañuelo.